Primero que hemos llegado a los 2 millones de esquemas completos de vacunación, tal cual lo que se había anticipado para el mes de septiembre, lo que alcanza un 57% de lo que es la población objetivo en la provincia, un porcentaje muy importante y el 70% de los santafesinos con primeras dosis. Queda un rango acá de casi 481.000 aproximadamente niños en un rango etario entre 3 a 11 años en la provincia de Santa Fe, de lo cual están las dosis disponibles, porque a nivel nacional se preveía esta posible habilitación por el organismo rector, que es ALMAT, para hacer la vacunación entre 3 a 11 años. Esta tarde, 14.30, se reúne el Consejo Federal de Salud, con lo cual vamos a determinar y ultimar detalles cómo va a ser la progresividad de esta vacunación. Por supuesto, reiteramos, es un acto voluntario. Tenemos casi 100.000 inscriptos en ese rango etario y la prescripción médica en caso de ser necesario, ante la duda, ¿no? Es una vacuna segura y aprobada, así que bueno, eso es lo que nosotros convocamos, invitamos, para que podamos de una forma u otra alcanzar el mayor porcentaje de la población vacunada. Las dosis están disponibles, acá falta la voluntad. Estamos casi en un 20% de inscripto de lo que hace la población del territorio de la provincia. Hoy, representante de salones y eventos, justamente se presentaron en el Ministerio de Salud, quieren una reunión con la ministra, con usted, con alguien del ministerio, para poder trabajar con normalidad. Están muy lejos o muy cerca de que se hagan fiestas en lugares cerrados. Creo que esto lo vamos a trabajar, por supuesto, en forma progresiva, y creo que deben entender que de ahora en más, estas flexibilizaciones van a depender cuál va a ser el comportamiento de todos. Ellos han pedido ser manifestados esta mañana en el Ministerio y han dejado un petitorio, y esto tiene que ser evaluado. Yo calculo que si se respetan las condiciones en lo que hacen los cuidados, porque ya hemos hecho una prueba-ensayo en lo que es en la ciudad de Rosario, en un lugar cerrado, con ventilación, con la utilización de barbijos para la movilización dentro del evento, las burbujas, creo que no va a haber ningún problema. Gracias.